Pues sí, tío, dos mesecitos de vacaciones, que no está nada mal, pero tocaba ya incorporarse al trabajo. Oye, espera, te llamo yo en un minuto, ¿vale? Que estoy viendo a Patricia, voy a saludarla. La saludo y te llamo, ¿vale? ¡Rubia! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Loca de los huevos! ¿Qué pasa? ¡Ricardo! ¿Qué tal Castella?